Continuamos con la 1-3 dipolar y en este vídeo vamos a ver la estereoselectividad de la reacción. En el punto anterior estuvimos trabajando, la primera parte del punto 13, estuvimos trabajando la regioselectividad. Allí vimos cómo el dipolo y el dipolarófilo se acercaban de acuerdo con la teoría de orbitales frontera, primero eligiendo el homo y el humo de cada componente y después buscando los átomos de mayor coeficiente de ese homo y el humo para obtener la aproximación correcta. Ahora vamos a hablar de estereoquímica, de la estereoselectividad de la reacción. Es muy similar a la Diels-Salder, de manera que tenemos también un par de reglas. La primera es que conserva la estereoquímica del dipolarófilo. Tenemos una conservación en la estereoquímica del dipolarófilo. Conserva estereoquímica de dipolarófilo. Un ejemplo. Supongamos un óxido de nitrilo, de dipolo, y lo vamos a hacer reaccionar con un dipolarófilo que va a ser un alqueno. Imaginemos, por ejemplo, que se trata de un alquenocis. Cuando hacemos la reacción 1-3-dipolar entre el dipolo y el dipolarófilo, el alquenocis, pues en el producto final vamos a obtener un ciclo de 5 en el que se va a conservar la estereoquímica del dipolarófilo, o sea, del alqueno. ¿Qué significa eso? Que aquí nos van a quedar los metilos, los dos colocados hacia el mismo lado. Bien los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, formando molécula más en antiómero, dependiendo de si ponemos los dos hacia arriba o hacia abajo. Pero si el dipolarófilo es cis, los metilos quedarán cis también en el producto final. Por tanto, hay una conservación de la estereoquímica del dipolarófilo. Vamos a dibujar otro ejemplo. Ahora voy a poner un iluro de carbonilo, por ejemplo, un iluro de carbonilo, y un alqueno trans. Voy a cambiarle los sustituyentes, por ejemplo, un par de ésteres. Y en este caso el alqueno es trans. Ocurre la 1,3-dipolar como antes. Entre ese iluro de carbonilo y el alqueno que he elegido, se obtiene como siempre el ciclo de 5 correspondiente a esta reacción y el resultado es que en el dipolarófilo nos van a quedar en la parte que corresponde al dipolarófilo nos van a quedar los grupos éster a lados opuestos. Obtenemos un producto trans porque el dipolarófilo era trans. Bien, esta conservación de estereoquímica de dipolarófilo quizás es la regla más importante de la estereoquímica de la 1,3-dipolar. Porque normalmente los dipolos no no introducen estereoquímica, no introducen centros quirales en el producto habitualmente. Y por tanto todo se reduce a conservar la estereoquímica del dipolarófilo. Pero voy a poner un ejemplo en el que si tenemos conservación de estereoquímica de dipolo aunque como digo es poco frecuente que sea necesario aplicar esta regla. conserva conserva la estereoquímica del dipolo la 1,3-dipolar. Bien, vamos a preparar un dipolo que va a ser un va a ser un iluro de azometina que lo vamos a preparar a partir de un heterociclo que es una ciridina N sustituida. Voy a dibujar aquí una ciridina que es un ciclo de 5 saturado heterociclo de perdón heterociclo de 3 miembros saturado y le voy a poner unos sustituyentes por ejemplo dos grupos éster que voy a colocar en cis. Vamos a colocar los dos grupos éster hacia nosotros. Aziridina N sustituida y vamos a calentarla vamos a calentarla y esta ciridina se comporta como un sistema 4N ciclado se comporta como un 4N ciclado por tanto al calentarla ocurre una reacción electrocíclica una apertura electrocíclica por la que vamos a obtener un iluro de azometina la apertura de una ciridina es un método de síntesis de un tipo de dipolo que es el iluro de azometina como es un sistema 4N cuando lo calentamos la apertura es con rotatoria giran los ésteres en el mismo sentido por ejemplo si este lo rotamos así de esta manera este giraría exactamente igual y por tanto ese éster al rotar hasta llegar al plano va a quedar situado así hay un hidrógeno al fondo que al hacer ese giro va a quedar hacia abajo y después tenemos el carbono del iluro en el que este giro hace que el éster quede hacia abajo y un hidrógeno que está con línea trazos pues nos quedará hacia arriba cuesta un poco el verlo esa rotación en el mismo sentido de estos carbonos y con esos carbonos rotan sus sustituyentes y la apertura nos conduce a un iluro de azometina con esta estereoquímica bueno pues aquí observamos como los grupos éster van a lados opuestos están colocados anti cuando hagamos una 1,3 dipolar con este iluro de azometina que tiene los ésteres a lados opuestos anti nos va a dejar esos ésteres que es precisamente trans en el producto final vamos a hacerlo reaccionar por ejemplo con un alquino de dipolarófilo y se obtiene un heterociclo de la familia del pirrol aquí los enlaces formados el fenilo y aquí nos quedan los ésteres y estos grupos éster como están a lados opuestos en el dipolo quedan a lados opuestos en el producto final bien de esta forma o en antiómero que es poniendo el de la izquierda hacia abajo y el de la derecha hacia arriba por tanto está conservando la estereoquímica del dipolo y esto lo podemos comprobar si cambiamos la ciridina si cambiamos la estereoquímica de la ciridina y ponemos una ciridina trans y de nuevo calentamos sistema de la familia 4N que al calentar abre con rotatorio y nos va a dejar esta situación al abrir con rotatorio si esto giramos hacia afuera para que nos quede de esta forma aquí tenemos que girar también hacia afuera para que el giro sea en el mismo sentido lo que nos deja hacia el mismo lado ese grupo éster en este caso los ésteres quedan sin los dos hacia el mismo lado y cuando reaccionan con el dipolarófilo pues se observa un producto en el que los ésteres van a quedar hacia el mismo lado bien los dos con cuña bien los dos con línea trazos pero ambos hacia el mismo lado esto demuestra esa conservación de la estereoquímica del dipolo lo que lo que no tenemos es una regla que nos relacione la estereoquímica del dipolo con la del dipolarófilo eso no lo tenemos de manera que por ejemplo si aquí hiciéramos una 1,3 dipolar con un alqueno por ejemplo un alqueno cis el cistosbuteno pues el producto que obtendríamos sería una mezcla sería una mezcla de el por supuesto los ésteres quedarán los dos al mismo lado porque conserva estereoquímica de dipolo y los metilos quedan al mismo lado porque conserva estereoquímica de dipolarófilo pero se puede obtener este producto el que tiene los metilos hacia abajo que posiblemente sea mayoritario por repulsiones o puede formar también el otro diastero isómero que es con los metilos hacia arriba se pueden formar los dos no hay una regla equivalente a la endo que nos dé una relación en cuanto a la posición que adoptan los sustituyentes de dipolo y de dipolarófilo eso no generaría mezcla pero si en cuanto a la estereoquímica de forma independiente de dipolo y dipolarófilo si tenemos las reglas de conservación conserva estereoquímica de dipolo y de dipolarófilo bueno y ahora nos falta ya muy poco para terminar por fin todo esto vamos a ver vamos a poner unos ejemplos de en el siguiente punto unos ejemplos de un otra estipolar para bueno trabajar un poco más la estereoquímica y la regioquímica en conjunto y después por fin vamos a ver en un punto en un vídeo CO2 cómo cómo obtener los dipolos más importantes qué métodos de síntesis tenemos para los diferentes dipolos por ejemplo aquí acabamos de ver uno estos iluros de azometina pues la forma habitual de obtenerlos es a partir de estas acididinas que mediante calor o también con luz con calor o con luz abren y forman los dipolos con calor abren con rotatorio con luz abren dirrotatorio porque son sistemas de la familia 4N ciclados y por tanto abren igual que los igual que ciclan los 4N con calor con rotatorio con luz y rotatorio bueno pues eso es todo sobre la estereoquímica de la 1-3-tipolar y ya nos va quedando cada vez menos